Mateo, capítulo catorce. Por entonces, el rey Herodes oyó hablar de Jesús y dijo a sus consejeros, Es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos. Por eso actúan en él los poderes milagrosos. Y es que Herodes había detenido a Juan. Lo había encadenado y lo había metido en la cárcel, por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Pues Juan le decía, No te es lícito tenerla por mujer. Y aunque quería matarlo, tuvo miedo al pueblo, que lo tenía por profeta. El día que se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en público, y agradó tanto a Herodes, que éste juró darle lo que pidiera. Ella instigada por su madre le dijo, Dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero por no romper el juramento que había hecho ante los invitados, mandó que se la dieran. Ordenando que le cortaran la cabeza a Juan en la cárcel, trajeron la cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, la cual a su vez se la llevó a su madre. Después vinieron sus discípulos, recogieron el cadáver, lo sepultaron y fueron a contárselo a Jesús. Jesús al enterarse de lo sucedido, se retiró de allí en una barca, a un lugar tranquilo para estar a solas. La gente se dio cuenta y lo siguió a pie desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó y vio a aquel gran gentío, sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que traían. Al anochecer, sus discípulos se acercaron a decirle, El lugar está deshabitado y es ya tarde. Despide pues a la gente para que vayan a los pueblos y se compren comida. Pero Jesús les dijo, No es necesario que se vayan, denles ustedes mismos de comer. Le dijeron, No tenemos aquí más que cinco panes y dos peces. Él les dijo, Tráiganmelos. Y después de mandar que la gente se sentara en la hierba, tomó los cinco panes y los dos peces, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes, se los dio a los discípulos y estos a la gente. Comieron todos hasta hartarse, y con lo que sobró llenaron doce canastas. Los que comieron eran unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Luego hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió a la montaña para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí solo. La barca que estaba ya muy lejos de la orilla, era sacudida por las olas, porque el viento era contrario. Antes de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Los discípulos al verlo caminar sobre el lago, se asustaron y decían, ¡Es un fantasma! Y se pusieron a gritar de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, ¡Ánimo! ¡Soy yo! ¡No teman! Pedro le respondió, ¡Señor! ¡Si eres tú! ¡Mándame ir hacia ti sobre las aguas! Jesús le dijo, ¡Ven! Pedro saltó de la barca, y caminando sobre las aguas iba hacia Jesús. Pero al sentir la violencia del viento, se asustó, y como empezaba a hundirse, gritó, ¡Señor! ¡Sálvame! Jesús le tendió la mano, lo levantó y le dijo, ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué has dudado? Subieron a la barca, y el viento amainó, y los que estaban en la barca, se postraron ante Jesús diciendo, ¡Verdaderamente, eres hijo de Dios! Después de atravesar el lago, llegaron hasta la orilla de Genesaret. A reconocerlo los habitantes del lugar, difundieron la noticia por toda aquella región, y le trajeron todos los enfermos. Les suplicaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!